No son la Piti y la Poti, no son la Vicky y la Gaby, son la Vivi y la Patti. Wonder Womans, desordenadas, intensas, revoltosas y emprendedoras. Aquí comienza Factor M en Radiolab Chile. ¡Hola! ¡Empezó Factor M! ¡Uh! Oye, segundo, me salió muy natural parece, porque todavía estoy con caña. Tuve de cumpleaños exactamente una semana, tengo 36 años y una semana exactamente. Así que nada, empezar con el mejor de los ánimos, nuestro querido programa Factor M. ¡Hola, Feño! ¿Cómo estáis? Buenos días, buenos días. Feliz cumpleaños de Atrasado. Muchas gracias, Feño. Feliz cumpleaños. ¿Qué pasaste? Muchas gracias. Bueno, la Vivi Pagariar se fue en el venero otra vez. Mucho, mucho por el copyright. Mucho, mucho, mucho. Oye, pero no, la Vivi Pagariar se fue en el venero, pero oye, antes de irse en el venero, me celebró mi cumpleaños, pero a toda raza, como se dice. Así que nada, estuvo súper celebrado, súper trabajado, pero súper celebrado. Lo entretenido es que cuando eres emprendedor, sobre todo en época de crisis social, tenés como chorro mil reuniones al día. Y te acuerdo que en cada reunión me llevé algo de celebración, o me tenían algo rico, o me tenían un regalito, así que tuve celebrada como seis veces durante ese día, pero las seis reuniones que tuve me celebraron, así que estuvo bien acompañada, sobre todo por el ecosistema emprendedor, cosa que me encanta. Así que eso. Bueno, empezamos hoy día con mucho ánimo y adivinen que la Vivi se puede ir en velero, pero yo no me quedo sola, jamás me quedo sola. Bueno, sí, a veces, pero mi gato va a ser de esa parte. Pero bueno, hoy día no estoy sola y no tampoco estoy con mi gato, tengo el honor de presentar a un colega emprendedor, al cual le tengo un gran cariño, lo conocí gracias al programa Nada te detiene, fue uno de mis mentoreados, y la verdad es que fue toda una experiencia mentorearlo porque el producto que él trae es increíble. Hoy día vamos a hablar de estas cosas, no solamente del producto que trae, pero ahí ustedes van a conocer a un miembro del ecosistema emprendedor que nos va a contar muchas cosas sobre su historia, sobre su producto, y también va a complementar hoy día el programa con todo lo que nosotros manejamos en materia de emprendimiento. Le damos un fuerte abrazo a Juan, el fundador de Hidromiel Belrust. ¡Uh! Gracias. ¡Maravilloso! Hola Juan, ¿cómo estás? Primero debo corregir, Julio. ¿Por qué? Ahora tengo la gran pregunta. ¿Por qué tu mail dice Ju? Por Julio, y Fe, por Felipe. Pero puedo entenderlo acá también, cuando llegué a haber presentado. Sí, es verdad. Y entonces lo vamos a corregir, vamos a hacer un arrobinaje y lo vamos a hacer de nuevo. Hoy día presento a Julio, el CEO de Hidromiel Belrust, ahora sí. Ahora sí. Mira, me salió hasta el 1. Un gusto. Muy bien. Un gusto. ¿Cómo estás, Julio? Un placer estar aquí. Y parece que noviembre es el cumpleañero de Henton Fire, porque ayer fue el mío. ¡Bien! Noviembre es el mes de los cumpleaños on fire. Sí, Henton Fire nació en noviembre. La Henton Fire nació en noviembre. No, yo conozco a muchos emprendedores que nació en noviembre, curiosamente. Te debo el manzo carrete acá. Bueno, yo traje como siempre... Sí, bueno. Partamos por eso. Hoy día nuestro tema, como siempre, es el emprendimiento, pero partamos hablando de Julio. Julio, ¿cómo llega este mundo del emprendimiento? Al mundo del emprendimiento hay dos posibilidades. O se nace o se hace, creo yo. Y en mi caso, se cría. Mi viejo desde muy, muy pequeño me decía, haz tu tiempo, haz tus cosas, haz lo que quieras. O haz lo que puedas. Lo importante es que redonde en dinero o en tranquilidad o en lo que tú quieras. Entonces, haz algo que te motive, algo que sea tuyo. No trabajes por otros. Trabajas para otros, tal vez, pero siempre por algo tuyo. Maravilloso. O sea, por algo propio. Trabajar como por algo propio es algo también de muchos emprendedores en general que tienen como la libertad. Hoy día yo escribía eso en el Facebook, puse la libertad. O sea, lo bonito de emprender es que tú eliges por y para quién trabajar. Ese es el punto. Muchas veces tú puedes trabajar con gente que no necesariamente te caiga bien. Y eso está bien porque tú tienes que ser tolerante, tienes que ser una persona también profesional. Pero muchas veces cuando tú emprendes tienes ciertas libertades. Como por ejemplo decirle a alguien, ¿sabes qué? Ha sido un real placer. Pero sigamos caminos separados. Igual es bonito poder elegir. A veces uno tiene que tomar decisiones de elegir con quién y para quién trabajar que no te hacen muy feliz. Pero lo bueno es que tienes esa libertad de poder tomarlas y velar también por tu bienestar físico y mental también. Claro, muchas veces yo creo que también va en la disposición de hacerlo. Todos podemos tomar esa decisión. Mucha gente se queja de, oh, yo no puedo hacer esto. Yo creo que todos podemos. La diferencia está en si tomamos la decisión de hacerlo. Exactamente. Y eso es lo divertido, que uno cuando está metido en el tema del emprendimiento, también lo entretenido es que es un desafío, es un constante aprender, como digo yo. Porque el constante aprender se basa en establecer qué caminos vas a tomar en caso de, o cuando te pilla la contingencia, sobre todo ahora, que ha sido realmente un tema la contingencia. Eso vamos a hablar ahora, en este minuto. ¿Cómo has vivido tú, por ejemplo, Julio, el tema de la contingencia? Bueno, la contingencia para todo el ambiente emprendedor yo creo que la ha afectado de mayor o menor manera. Pero de igual forma te afecta si eres una persona empleado, autoempleado o el dueño de una gran compañía. En este momento no creo que alguien no esté afectado, ya sea por tranquilidad o por economía. Porque muchas veces, sí, la economía es importante, es lo que nos mueve, es lo que nos ayuda a pagar las cuentas, pero la tranquilidad también es algo importante. Dormir ocho horas, que no hacía nunca, porque ahora en vista de que hay menos trabajo, hay menos movimiento, he dormido mucho más, pero he descansado menos. ¿Qué significa eso? Que yo prefiero estar vuelto loco haciendo mil cosas y ser feliz al final del día que estar preocupado de, ¿podré llegar con mi pedido? ¿Podré hacer esto? ¿No me vandalizarán mi pedido? ¿Y has sufrido algún tipo de vandalismo? ¿Alguna situación concreta? Afortunadamente, directamente no. Yo vivo en regiones, vivo en la sexta región, un lugar donde existe una tremenda desigualdad. Hay campamentos, hay gente muy, muy rica, hay diferencias sociales importantes, pero hay respeto. Pero una cosa yo creo que es la justa demanda social y otra cosa es el cometer delitos. Y en este caso allá, si bien se han hecho marchas multitudinarias, no se ha quemado, no se ha roto nada. Entonces, eso yo creo que pasa por el respeto. No es una cuestión de desigualdad, no es una cuestión de oportunidad, es una cuestión de respeto. Y por supuesto hay que pedir mejoras muchas veces o hay que negociar cosas, que es como lo mismo cuando tienes un empleador. Tú puedes decirle, ¿sabes qué? Yo lo estoy haciendo genial. Podríamos negociar tal vez mi horario, mi sueldo o algo. Porque no necesariamente tenemos que llevarlo todo a dinero siempre. Y ese es un gran error hoy día. Yo creo que el gran error es que todo se está llevando a pesos. Y hay valores, hay cosas que son mucho más importantes que solo el dinero. Sí, absolutamente más importante. Sobre todo cuando tu lead motive, más allá de lo que es vivir, y obviamente el dinero es una herramienta, es cambiar el mundo desde tu aporte y desde lo que tú puedes hacer. Julio tiene un emprendimiento que a mí me encanta, porque lo encuentro innovador, que es la Hidromiel. De hecho, Hidromiel tiene una historia bastante entretenida. Yo creo que todos los que se han casado, lo primero que piensan es la luna de miel. Pero nadie sabe de dónde viene la frase luna de miel. Y hoy día en Radio Lab, la radio de los emprendedores, nos vamos a enterar. Bueno, si usted vio el programa en la TV tiene, ya se enteró. Pero si usted no se ha enterado, cuéntanos, Julio, un poco de Bill Ross y el tema de la historia que hay detrás de luna de miel. Bueno, todo parte, porque yo soy un tipo muy disperso. De hecho, al llegar a la radio ahora me preguntan, bueno, ¿y qué es lo que usted hace? Y yo, dependiendo de las circunstancias, cómo me presento. Yo me presento como informático, si es necesario, como apicultor, como poeta, porque también escribo, lo que sea. Entonces, sí, como tipo un poco inquieto, no quería hacer cosas tradicionales. Y afortunadamente mi señora debe tener algún grado de locura para estar conmigo, porque sana no puede estar. Y eso se lo agradezco muchísimo. Entonces, al momento de pedirle matrimonio, la idea no era hacer la típica boda tradicional y también seguir ciertos cánones antiguos. ¿A qué me refiero? Todo el mundo habla de la luna de miel, la luna de miel, y nadie tiene idea de por qué. Solo sabe que se va a tantos días y se va a una semana y hay ciertos protocolos que se mantienen, pero ni siquiera saben por qué. La luna de miel es bastante más jocosa y bastante más hot de lo que la mayoría piensa. No solamente por lo que pasa, sino porque la primera luna, antiguamente era la primera luna de miel, es porque se bebía hidromiel. Entonces, el azúcar da energía, el alcohol desinhibe y la cosa era procrear rápidamente y generar un estilo de una sinopsis que genere rápido al primogénito. Entonces, de ahí viene la frase luna de miel. Se bebía mucha hidromiel, no era miel pura, sino que se bebía miel fermentada. Y esa miel fermentada te da energía y te desinhibía lo suficiente para estar una semana, o sea, la primera luna, entretenido, por decirlo de alguna manera. Claro, entretenido. Bueno, ¿y hidromiel? Entonces, bueno, después viene el tema de, ya, yo quería hidromiel. Tomo el teléfono, llamo a un productor de fuera que tenía un producto que yo había probado y me gustaba. Y le digo, ¿cuánto valen tantas cajas en la casa? Para tantas personas. Me mandan la cotización y fue, bueno, muchas gracias. ¿Qué tan difícil puede hacer mi propio hidromiel? Empecé a fermentar, empecé a practicar, hice varios lotes, varias muestras pequeñitas, empecé en botellas chicas nomás, hasta que llegué a resultados que me gustaron. Y ya cuando empecé a probar y me gustó, ¿qué tan difícil puede ser embotellar? Fui, compré botellas, hice un modo bien arcaico y las vendí. ¿Qué tan difícil puede ser esto? Hacerlo en serio. Y hacerlo en serio, síganme en las redes sociales, van a ver que me lo tome en serio. O sea, tenemos un producto y no solamente sabe bien, sino que se ve... Pero maravilloso, mira ahí la cámara cómo está hidromiel, Bill Rust. Ese sería el espumante, ¿no? Este es el espumante. Perfecto. Y por supuesto, atendiendo a mucha gente que llega a la época de verano, en que empieza a beber algo más fresco, pide algo más suave, algo más ligero. Y, vale, saqué una versión brut, más ligera. Sí, yo el día de mi cumpleaños lo celebré con Bill Rust. Tenía mis botellitas guardadas, que las guardé para el cumpleaños. Y no, pero a ver, esto está pero maravilloso. Y a mí, pero yo creo que tú le cuentes a la gente también, porque es algo que a mí me encantan las historias que hay detrás de los emprendimientos. A parte de lo que es el producto en sí, que es el líquido que está embotellado, que es la hidromiel. ¿Tú hiciste esta etiqueta? ¿Contrataste a alguien? ¿Cómo es la historia? O sea, acá hay por todos lados romance y poesía, porque el lado ingeniero es el lado ñoño y cuadrado que uso para anotar cada fórmula de diferencia. Hay mucha gente que hace algún producto de comida y es muy romántico, pero lo hace todo por pizcas y cantidades. Yo lo empecé a hacer por pizcas y cantidades, pero fui anotando cada vez que usaba qué pizca, qué cantidad y qué cosa. Y cómo el tiempo, temperatura, etc. Pero sí, hay mucha poesía y romance también. Por ejemplo, acá en la botella es todo biodegradable y reciclable a la vez. No uso plástico. La cubierta es de aluminio. Las etiquetas son de papel. Uso vidrio. Y en vez de usar corcho, que está con problemas a nivel mundial el corcho, está estresado. O usar corchos plásticos, uso un corcho especial de una tapa corona, que es también biodegradable o reciclable. Entonces, ya, por ese lado, pensando un poco en el planeta, en la ecología, la huella hídrica es increíblemente baja. Yo soy un décimo de la huella hídrica del licor, que sería la cerveza o el vino, que es como comparable. Y por el lado romántico, la etiqueta, si la leen, está en la página web. Todo el romance y toda la poesía, ese es el lado más letras. Y el frontis de la botella. Esto, yo quería una etiqueta especial. No quería una etiqueta tan corriente. Perfecto. Entonces, me fui donde varios ilustradores que me recomendaron de vino, de cerveza, pero no me gustaban sus ideas. Entonces, un día veo un tatuador que tenía unos dibujos súper bonitos. Bastante gótico, muy entretenido. Y yo le dije, oye, ¿tú me podrías diseñar una etiqueta para yo mandársela a un diseñador para que la dibuje? Pero yo necesito el dibujo, necesito la idea. Me dijo, yo soy diseñador. Entonces, claro, me hace un mono primero, bien bonito. Y me dice que te lo vectorizo y, claro, era diseñador también. Entonces, de ahí nació esto. Esa es casi la etiqueta final. Tengo ideas más locas todavía, pero hay que crecer un poco todavía. Sí. Oye, vamos a ver la página de Hidromiel para que ustedes que se están uniendo al programa se interiorizan. Ahí está, BillRust.cl. ¿Qué quiere decir BillRust? BillRust, y por eso es un arco iris. BillRust es el camino del arco iris para los antiguos pueblos nórdicos. ¡Wow! Entonces, te lleva, entre comillas, de la tierra donde vivimos nosotros, hasta el cielo, al Asgard. Y se dan dos circunstancias. Que es cuando tú ves el arco iris, probablemente cuando llueve, o también se puede interpretar por la Vía Láctea, cuando tú mueres y vas más allá. Perfecto. Oye, pero qué increíble. Mira, estamos viendo la página de BillRust. Tienes carrito de compra también. ¿Se puede comprar ahí? Se puede comprar en línea, cualquiera de los productos. Perfecto. Hay también algunos productos de merchandising, por ejemplo, los destapadores, que sirven para todo. Pero los destapadores los encuentro increíble, porque uno siempre anda buscando destapadores. Sí, destapadores magnéticos. Este lo dejas pegado solamente. ¡Ah, lo dejas pegado! Sirve para cerveza o para casi cualquier producto nuestro. O sea, para todos nuestros productos. Todos usan tapa corona. Pero buenísimo. Mira, ahí está la página con todo. ¿Redes sociales también tienes, me imagino? Arroba Hidromiel BillRust o arroba Espumente de Miel. Ambas están registradas. Y en las redes sociales me pueden seguir. Hay cosas muy entretenidas. Este año fue un año muy loco, porque partí, como yo siempre digo, con las patas y el buche, y con la carreta delante de los bueyes. Pero se fue dando y se fue desenvolviendo. Que eso es algo del emprendedor. Que el emprendedor parte con mucho ímpetu y después las cosas se van dando. Oye, y ahí estamos viendo tu spot que hiciste con Hidromiel. Ese spot fue topísimo. Tuve la triste coincidencia que el día del lanzamiento fue un 18 de octubre. Entonces no me vio nadie. Pero por lo menos un día histórico. Pero, claro, si lo vemos por el lado histórico. Pero ya habrá tiempo, ya lo verán. Y ya todo comenzará a seguir algún flujo. O sea, no podemos parar. Yo creo que los emprendedores, el chileno en general, no puede parar. Hay cosas y eventos en la historia que se desencadenan y después simplemente volvemos a la, comillas, normalidad. O sea, yo creo que en verdad... Mira, ahí están con todos los participantes de Nada Te Tienes. De esos dos mentoreados míos. Ahí está Tom. Ahí está Tom. Está... ¡Ah, hay tres mentoreados míos! Fernando. Está la señora Sexy Bapi. Ella es ídola. ¡La Sexy Bapi! Yo quiero tener a Sexy Bapi aquí un día. Sexy Bapi está cordialmente invitada al programa. Sexy Bapi es genial. Y esta chica de los muebles con diseños. Sí, de la Magi Cartón. No, no, no. No, no. Barquito de papel. Barquito de papel. Oye, Barquito de papel. El otro día me preguntó. Estuvo, estuvimos hablando de Barquito de papel. Mucha gente me preguntó por interno por Barquito de papel. Así le tengo que mandar los contactos de Barquito de papel. Hasta donde supe antes de todo el estallido social, le estaba yendo súper bien. Había crecido harto y eso me alegró mucho porque también ella es un simpático ser humano. Muchas veces, unos... Yo creo que todos los emprendedores, cuando a alguien le va bien, se alegra. Sí. Se alegra y es algo genial. Pero cuando es una persona adorable como humano también, mejor. Es por lo mismo que me pasa con Sexy Batty. O sea, yo encuentro que es una mujer muy chora. No, o sea, yo quiero tener ese ímpetu cuando tenga la edad de la Angélica Piña de Sexy Batty. Yo quisiera tener ese ímpetu y vía, de hecho. Sí, o sea, ella no tiene una historia detrás de resiliencia increíble. Y no, yo la adoro. Y el hijo ahí que siempre tiene que estar así, mamá, controlando a su mamá. En vez de la mamá controlando al hijo, él controla a su mamá. Pero no, súper bien. Oye, y Bill Ross entiendo que... Bueno, yo conozco a la familia de... Él tenía el honor de estar en la casa de Julio. Y conozco a la señora, que yo le digo la doña Elfa. Porque ella, como tú decías, te sigue, pero a todas. O sea, a ti se te ocurre cualquier cosa y ella va detrás ahí como viene... Bueno, ella aparte tiene su emprendimiento propio. Fuera de lo que es de una línea totalmente distinta a lo que es Bill Ross. Pero ella te sigue a todas, creo yo. Bueno, eso es importante. La familia para emprender, o no solo para emprender, para que alcanzar éxito en la vida. Y por éxito no me refiero a conquistar el mundo. Me refiero a simplemente conquistar tus cuotas de alegría. Porque yo siempre digo, yo cuando era niño, contra toda posibilidad. Y sin ninguna posibilidad de tener lo que soñaba. Hoy día tengo prácticamente todo lo que sueño. Y la pregunta casi fue... Casi llegando a los 40. Casi llegando a los 40 la pregunta fue como... Y le decía a Maca, es como... ¿Y ahora qué hago? Porque no llegué a los 40 y ya tuve lo que era impensado en ese momento. Debo admitir que es esencial el apoyo de la familia. Ya sea pareja, hermanos o el gato. El gato. Pero sin apoyo es complejo. El apoyo no necesariamente económico, sino moral o económico. Es mucho más importante también muchas veces. Pero todo eso se da. Se da en la complicidad, en poder emprender juntos. Porque no importa que no sea parte de accionista. No importa que no salga en las firmas o que no salga en la tele. Siempre hay un apoyo. Y ese apoyo, en mi caso, ha sido realmente esencial. Sí. Oye, y Bill Ross. Oye, tenemos que empezar a contar también las iniciativas que se han dado en todo lo que tiene que ver con la Asech. Bueno, saludos a nuestros amigos de Asech, que siempre nos acompañan y que siempre trabajan codo a codo para temas que tienen que ver con emprendimiento. Hoy día se la están jugando. Yo y, bueno, y la Vivi y yo estamos metidas en lo que es la mesa de trabajo de emergencia para las pymes. Ha sido harta pega. Pero bueno. Ahí tú te das cuenta realmente cómo ha sido golpeado el tema de las pymes. Ah, oye, estamos en una campaña todavía. Estamos en la campaña de nuestro Yo Elijo Pymes. Hashtag Yo Elijo Pymes. Ya esta campaña sigue estando en pie, sigue estando arriba. Muy bien liderada por Radio Lab, la radio del emprendedor. Así que, por favor, se viene Navidad, se viene en un montón de situaciones entretenidas. Se viene el Año Nuevo, Año Nuevo con Bill Ross. ¿Un espumante? No solamente el Año Nuevo con Bill Ross. Y respecto al Yo Elijo Pymes, es algo que no lo tomemos como una moda pasajera. O sea, detrás de las pymes no solamente está el lado romance. Hay un lado familia que emprende. Las pymes no solamente son las que pagan, tal vez no los mejores sueldos, pero sí el mejor sueldo promedio. Son las que contratan la mayor cantidad de personas y bajo las mejores condiciones. Porque la pyme es personalizada. Por ejemplo, si un trabajador tuyo te dice, sabes qué, mi hija está enferma, me puedo quedar o puedo ir al médico. Es cercano porque tú eres, el trato es muy directo entre un colaborador y un dueño de una pyme. No es así, no digo que sea inhumano una gran empresa, pero es mucho más cercano ese trato. Entonces, Yo Elijo Pymes es impulsar también un trato cordial entre una sociedad que es mucho más fraterna. En ese sentido también es destacable que muchas veces solamente hay pymes en algunos sectores. Por ejemplo, un lugar que a mí me encanta ir, Boyeruca, un lugar que nadie conoce prácticamente, donde está Cahuil, ellos viven del microemprendimiento. Allá no hay supermercados, no hay grandes cadenas, no hay retail, no hay absolutamente nada grande. Es más, solamente hay un consultorio pequeño, ni siquiera hay obras de gobierno, etc. Y no es que esté invitando a que lleguen, simplemente es, hay pymes y esas pymes, si las apoyas, genera un clima de crecimiento en toda esa población. Exactamente, y aparte crece la economía. Al final, cuando le va bien a un pyme, nos va bien a todos, porque crece una, crece la otra, crean más necesidades, crean más puestos de trabajo, crean más... ¿Me explico? O sea, se va moviendo una especie de círculo, una especie de cadena, que es súper entretenido ver cómo al final todos vamos creciendo, a todos nos va yendo bien. A lo mejor yo hago algo totalmente distinto de Bill Ross, lo mío es más servicio a estos productos, pero igual, de cierta forma, el saber que a uno le va bien es una energía, eso transmite mucha energía. Y hablando de energía, en la mesa de trabajo de emergencia de la SEC, hemos trabajado harto y vamos a seguir trabajando por las pymes. Y en ese contexto, nosotros tenemos que anunciar algo súper importante que va a ocurrir la próxima semana. Del 2 al 8 de diciembre, entre las 10 y las 21 horas, o sea, por una semana, en horario de mall, de 10 a 21 horas, vamos a tener las ferias navideñas por las pymes organizadas por la SEC y Mall Parque Arauco y Mall Arauco Maipú. La verdad es que se la han jugado, yo le quiero mandar un abrazo a la gente de los malls, de los respectivos malls, porque realmente se fueron los primeros en acudir al llamado de la SEC. Bueno, y así vienen muchas otras ferias, pero esta es una de las primeras, y la verdad lo bonito que ha tenido la SEC es que no ha bajado los brazos. Estábamos muy cansados, pero no ha bajado los brazos. Y lo más entretenido es que en la parte de Parque Arauco voy a estar yo ahí, voy a estar de hecho probablemente transmitiendo en vivo, porque me toca estar todos los días monitoreando para ustedes. Ahí vamos a tratar de mantener toda la energía posible desde el primero hasta el último día. Y vamos a estar con Bill Ross. Bill Ross tiene un stand en la feria, así que desde ya, si usted, la verdad es que mucha gente a veces no le gusta comprar por e-commerce, aunque genial hacerlo, de hecho contamina menos. O no le gusta solamente ver en Instagram, sino que le gusta tocar, le gusta ver, vaya a directamente, ya no tiene que viajar a la región de O'Higgins. Usted puede ir directamente a la feria de Parque Arauco, donde desde el 2 al 8 de diciembre va a tener el stand de Bill Ross ahí, atendido por el dueño. Atendido por su dueño, va a haber merchandising, van a haber degustaciones probablemente, si nos permite Parque Arauco. Sí, nos va a permitir. Va a estar nuestro producto, les podré contar un poco más de la parte, ya sea romance o la parte técnica, la parte que prefieran. De hecho, no solamente hay romance, como les decía, sino parte técnica, esto se hace estilo champañés antiguo. Doble fermentación, tiene todo un proceso bien entretenido que lleva años de evolución y que simplemente estoy plagiando porque afortunadamente existe internet y uno puede sacar información de cualquier lado de cómo se hacían las cosas antes. No, y además innovando. Esto para mí es innovación. De hecho, no hay otro en Chile. Estamos en un proceso de patente y denominación de origen porque no hay más. No hay más. No, y espérate, con lo que fue la experiencia, nada te detiene. Yo les tengo que contar esto. Bueno, a mí me tocó ser la mentora de Bill Ross y fue bien divertida la previa a la presentación de Bill Ross porque nosotros logramos colar varias botellas de Bill Ross antes de que empezara la presentación. Lo tiraron al último del día. O sea, la gente estaba absolutamente, el jurado estaba absolutamente cansado. Pero cuando llegó la hora de Bill Ross, yo ya los tenía todos con por lo menos un par de litros en el cuerpo de hidromiel. Y la verdad que se dio una situación bastante entretenida porque cuando salió parecía un rockstar. Todos gritaban hidromiel porque estaban todos absolutamente felices porque llevaban cinco horas sentados tomando hidromiel gracias a que la mentora logró colar las botellas. Lo siento el director, pero sí, logré colarlas. Ya no lo puedo decir, logré colar todas las botellas que usted me dijo que no podía colar. Ya las colé, ya lo hice y fui feliz. Y la gente los disfrutó. Y bueno, ahí se da una sinergia entretenida. Porque parte del eslogan siempre es dulce, energía y espumante. La mayoría de las bebidas no es tan dulce. Y esta no es que sea demasiado dulce, pero tiene un grado de dulzor. Y tiene miel. La miel te da energía, te levanta. Hay muchos deportistas y tengo amigos que son personal training o amigas que lo que hacen es comerse una o dos cucharadas de miel y siguen haciendo su rutina. Esa energía instantánea que llega rápido a todos lados. Entonces, el azúcar te da energía, el alcohol desinhibe y se vuelve todo bastante más alegre y más simpático, como habrán podido ver. De hecho, yo por eso siempre cuando llego a un nuevo lugar o cuando voy a presentarlo a un pub, a un restaurante o a cualquier lugar, yo llevo una botella helada. Yo siempre en el auto ando con un cooler con botellas heladas. Porque la mejor presentación es destapemos una, tal vez si tienes que manejar solamente pruébalo o llévate una botella. Pero si no tienes que manejar en el pronto plazo, por favor, abramos una, pruébala y después de eso conversemos. La parte poética puede sonar muy bonita, pero me interesa que pruebes el producto, que sea algo que tú puedas paladear. Ese es el motivo por el cual siempre ando con botellas en un cooler en el auto. Yo veo a Feño con sus ojitos brillantes mirando hacia acá a la botella. ¿Feño? ¿Algún comentario? Hay dos en el refri, por cierto, esperando... ¿Ah, sí? ¿Hay dos en el refri? Ya dejamos dos en el refri, apenas llegamos, así que... Vuelvo enseguida. ¡Jefe! Le trajimos de hidromiel el jefe. Para que el jefe... ¡Uy, el jefe no está! Juguemos en el bosque mientras el jefe no está. ¡Jefe! Vamos a hacer una fiesta con hidromiel hoy día. Llega el sábado. ¡Uh, llega el sábado! Yo creo que era que el sábado esa hidromiel no va a estar ahí. Yo opino, yo opino. Es una colacionada que tengo, ¿eh? De hecho... Pero no hay problema. Si se queda con las ganas, puede ir al Parque Arauco y allá van a haber muchos más, así que... Exacto. Oye, eso es súper importante. O sea, tienen que ir a la feria durante toda, toda, toda la semana. La próxima semana vamos a estar promocionando la feria y aparte vamos a hacer un par de contactos en vivo con los mismos emprendedores y con la gente de Parque Arauco que se ha aportado, pero realmente un 7. Oye, olvídate lo que fue la selección inmediatamente súper interesado porque usualmente cuando hay un proceso de selección, etcétera, siempre se producen los típicos roces. Entonces, no, acá, pero absolutamente interesado, pero de buena fe de conocer cada uno de los productos, preguntaban. No sé, de verdad ha sido un trabajo bien humano, bien bonito. Yo creo que es una de las pocas instancias de selección que disfrutaba. Es que uno cuando tiene que seleccionar no disfruta mucho porque uno sabe que donde selecciona uno tiene que dejar fuera otro. Pero en el caso de acá, no. Y aparte que los que no quedaron, y aquí les quiero transmitir también la tranquilidad, hay más iniciativas de acecho. O sea, no va a ser la única instancia. De hecho, tenemos muchas, muchas, muchas otras instancias que estamos organizando la mesa de trabajo, de emergencia, por la PIP, no descansa. No sé por qué me llamaron a mi bala eso, pero bueno. Yo creo que por el tema de la pila y que no se me acaba, bueno, me están poniendo a prueba cuánto me dura la Duracell, como digo yo. Bueno, entonces, una cosa importantísima. Bueno, vayan a la feria, obvio, va a haber una en Parque Arauco. Lo repetimos, desde el 2 al 8 de diciembre, organizada por la SECH, donde van a poder encontrar la exquisita hidromiel. Y además, van a ver al mismo tiempo otra, en la misma fecha. Si a usted le queda muy lejos el Parque Arauco, no importa. También tiene la del Mall Arauco Maipú. Ahí usted va a poder, hay estacionamiento y todo. Entonces, pasa y ve la feria que va a estar ahí. Y lo más divertido es que va a poder conocer directamente a los dueños de los stands, porque la mayoría de los que van, van los dueños a atender. Y eso es súper bonito, porque si hay alguno que quiera tomarlos como proveedores, hay muchos buscando proveedores también, ahí tiene un nicho bastante importante y al mismo tiempo va a estar moviendo el mundo de las pymes. De hecho, en la misma página de la SECH, de la cual, por cierto, yo soy miembro desde hace un par de años, y como socios, digamos, asociados, no socios, asociados, uno puede inscribirse en la SECH, entren a la página de la SECH, pueden entrar como asociados. Uno dice la cuota gremial es chiquita, y de verdad que es chiquita. Veanla. Y el aporte puede ser grande, porque es un conjunto de emprendedores en los cuales, ahí mismo en la página, ustedes pueden ver personas que entregan un producto o un servicio, y son pymes en general, o son pequeños emprendimientos, y que están ahí asociados como socios gremial. Entonces, no dejen de ver la página, vean la página de la SECH. Hay no solamente iniciativas que pueden ver entretenidas, sino que también pueden ustedes ser parte de la colaboración para mejorar el ecosistema de emprendimiento. No, y además, una cosa importante, nosotros nos dimos cuenta, haciendo, levantando catastro, porque también levantamos catastro de cómo se han visto afectadas, como todas las pymes, todas las mi pymes, también eso. La Josefa Villarroel me dijo un tip súper importante. Josefa, te adoro, te quiero sentar aquí un día. Todavía no viene a la nueva casa Radiolab, va a tener que venir un día. Ella me comentaba que una de las cosas importantes que había que mencionar, era que no solamente esto es de la pequeña y mediana empresa, sino que también de las microempresas. Y yo hago un llamado a los microemprendedores, como decía Julio, el tema de metirse a la página de Sech es súper importante, porque uno se da cuenta que muchas, muchas de las cosas que son básicas a la hora de emprender, todavía no las entienden, pero sí entendieron lo que es comprar y vender y vivir de lo que hacen. Pero también sumarle a eso un barniz de conocimiento, de tips, de cosas muy sencillas y básicas, pero que tienen que saber, profesionaliza también lo que es el servicio y además se protegen, porque es súper importante estar protegido y cuidado, sobre todo ante la contingencia. O sea, en este minuto estamos en una contingencia a nivel PyME y eso es realmente importante. Entender que estamos en una situación de emergencia, pero que hay gente preocupada de que esto se siga moviendo. Oye, y tengo una pregunta, una pregunta importante. ¿Qué opinas tú de cómo se viene el futuro para las PyME? El futuro para las PyME no depende de las PyME como tal. Las PyME, los tipos que tenemos PyME, y en esto no solamente porque yo lo diga, sino que conozco a varios PyME, varios emprendedores, son tipos resilientes, tipos con garra. Hoy día hacemos un espumante, pero aparte de eso, no es que este sea mi primer producto. O sea, yo he tenido un vivero, no funcionó por condiciones económicas, muchas veces hay crisis y se jode todo. He tenido abejas, soy apicultor desde chico, me encantan las abejas, y he tenido, he perdido ya sea por causas naturales, o porque las he vendido y he estudiado. De hecho, gracias a la abeja me pagué una carrera. Entonces las PyME van a, entre comillas, ser resilientes, van a buscar el camino, como el agua, va a seguir de alguna manera, y el que vendía pan hoy día mañana venderá artículos como parrillas, porque créanme que un PyME eventualmente si lo necesita va a hacer parrillas, o va a hacer grabados, o va a hacer barcos. Ese no es el punto. Pero ¿dónde parte o dónde podría crecer la PyME y quién lo puede ayudar? Las personas. Las personas que en vez de preferir muchas veces un producto más económico made in China, puede comprar un producto de alta calidad en Chile. Eso lo puedes descubrir fácilmente y a muy bajo costo. Zapatos, acá hay zapaterías, hay zapateros, que producen zapatos de muy buen nivel, lo puedes pedir personalizado, y te va a costar realmente más barato que un zapato caro. He conocido por el emprendimiento buenos zapatos, de los cuales uso y ya dejé de comprar en cadenas, porque tengo zapatos más cómodos, que duran más, y a un menor costo muchas veces. Entonces, dejarse un poquito de lado, y aquí debo nombrarlo con nombre y apellido, Aliexpress, y puedes encontrar cosas que tal vez te van a costar muy poquito más, y va a estar hecho por un PyME con mucha mejor cadena detrás, de beneficios para el país. Algo que yo siempre hago en llamado, si tú vives en una región, yo me cambié a la sexta región, ¿y qué es lo primero que haces? Buscas a tu verdulero local. Yo compro la verdulería local, voy donde la persona que produce un artículo local, y con eso creas un círculo virtuoso en ese lugar. Hay gente que viaja de repente de una región a la otra para ir a un gran centro, y siendo que tiene un proveedor cercano. También invito a los PyME a tributar en su región. Muchas veces algunos tributan fuera de la región, y eso produce también un daño. Tributa donde vives, y de esa manera vas a ver cómo se usan tus impuestos en algún lugar cercano. Exacto, ¿no? Y acá también hay que ser súper jugado, porque así empiezan a crecer las economías locales. O sea, hidromiel es un ejemplo, la historia que hay detrás de emprendimiento, es un ejemplo dentro de muchos que existen, que están en regiones y que creen que en Santiago está todo, todo lo contrario. Si a mí me preguntan, el futuro de las PyME yo creo que está precisamente en salir. Salir, ¿por qué? No porque Santiago no sea un buen nicho, sino porque en este minuto, donde más está la crisis es en Santiago, donde más se producen las organizaciones, las situaciones de violencia lamentable, que no tienen nada que ver con las justas peticiones que pueden existir, es en Santiago. Entonces, yo, en mi caso particular, del servicio que nosotros prestamos, la cantidad de demanda que ha crecido en regiones ha sido maravillosa para nosotros. Porque, de por sí, cuando tú tienes algo local, también tienes algo novedoso. Mucha gente no conoce bien la... O sea, alguien dice región de O'Higgins, se imaginan Rancagua, Rodeo, y no se imaginan nada más. De hecho, Rancagua es un mito, prácticamente para la mayoría de la gente. Yo como santiaguino de toda la vida, porque yo no soy en la quinta región, pero viví en Santiago toda la vida, vine a conocer Rancagua hace 10 años. O sea, no lo conocía. He pasado por ahí, yo creo que todo el mundo ha pasado por ahí, camino hacia el sur, que es muy precioso, me encanta el sur y todo lo que quieras. Pero la gente pasa por ahí. ¿Cómo he llevado gente? A pesar de que no nací ahí, pero me gusta la región, vivo ahí, y si uno vive en un lugar, debe desarrollar ese lugar. Es como la casa. Cuando tú te compras una nueva casa, ¿qué haces? Empiezas a mononar el patio, pones arbolitos, pones pasto, te preocupas de tu casa. Lo mismo ocurre en una región a nivel macro. Invita a la gente de forma responsable, que conozca sectores turísticos, que conozca la gastronomía. Hay gastronomía específica, hay sectores bonitos. Yo les voy a decir, obviamente, vayan a Machalí, que es donde yo vivo, la comuna más grande, geográficamente hablando, del país. Tiene buena gastronomía, tiene emprendimientos bastante simpáticos, pero si salimos un poquito más, en la región de O'Higgins, salvo Rancagua, lo que tú decías, los grandes problemas que han habido en cuanto a saqueos o a delincuencias, han sido los grandes centros urbanos. Pero en la periferia, en todas las comunas, si bien han habido marchas multitudinarias, no ha habido robo, no ha habido problemas, entonces, si tú sales, ya encuentras un ambiente de paz. Yo llamo, por ejemplo, a Navidad, Pichilemo, Pucalemo, Boyeruca, que es un parte de la sexta región, San Fernando, en este caso, Machalí, como tal, no ha habido grandes problemas. Han habido manifestaciones y por justas demandas sociales, pero no ha habido saquedos, no ha habido robos, entonces, si quieres un espacio de paz, sal de Santiago un poquito, sal de los grandes centros urbanos. Me imagino que lo mismo pasa en Concepción o en La Serena. Si tú vas al Valle del Elqui, no pasa nada. Exactamente. No, y lo otro también importante es entender que en regiones hay mucha, mucha, mucha vida y mucha oportunidad de innovación. Yo diría que en Santiago las oportunidades de innovación están en todos lados, pero particularmente en regiones tenemos productos, tenemos climas, tenemos geografías, tenemos recursos que son muy, muy, muy diversos. Chile es un país de diversidad, es un país absolutamente variopinto. Entonces, en ese sentido, potenciar el trabajo en regiones es maravilloso y como les decía, o sea, mucha gente asocia O'Higgins Arrancavo, pero no sabe que está Machalí, que hay, de hecho Machalí tiene sus propios microclimas y es una cosa muy mágica. Yo manejo muy bien lo que es la sexta región porque ahí nació mi padre en Doñihue, otro lugar que nadie conoce. Bueno, salvo que conozca a las chavanteras, porque las chavanteras que hacen los chavantos que se usaron en alguna AP hace mucho tiempo atrás, o AP, Minuto de Silencio. Bueno, las chavanteras eran de Doñihue y de hecho muchas las conocía yo. Entonces, revivir un poco el ecosistema a través de las regiones yo creo que es una gran oportunidad que nos dan los momentos de crisis. Pero los momentos de crisis no solamente hay que enfocarlos desde lo negativo, sino que también desde lo positivo. Y el emprendedor yo creo que tiene eso, que tiene la posibilidad de ver en todo una oportunidad. ¿Qué piensas tú, Feño? De ver la oportunidad en las situaciones de crisis. Es como renacer como un fénix desde las cenizas. Quizás sea un poco extremista pensar en cenizas, pero es como un concepto similar. Buenísimo. Exacto. Renacer desde las cenizas. Claro. Cenizas, ok. Pero se entiende la idea. Renacer como una vez fénix. Y yo creo que en el mundo de las primas le va a pasar un poco eso. Yo creo que el retail, si bien es cierto, vino a... el retail y el AliExpress nos vino a facilitar un poco las cosas en cuanto a tiempo. Yo creo que también la magia que existe en las pymes o en lo hecho o en lo propio tiene que ver con el storytelling que hay detrás y también con las habilidades que son exclusivamente humanas. Una de las cosas que nos llaman muchos empresarios gigantes de Estados Unidos, de Asia, siempre dicen que la forma como nosotros como seres humanos nos vamos a validar después de que termine o si es que alguna vez termine el proceso de digitalización es cultivando las habilidades que son exclusivamente humanas y una de ellas es la capacidad de crear y de hecho muchas veces hay gente que dice no, es que yo no elijo pymes porque es más caro es más caro, claro y ahí es cuando yo digo bueno, hazlo tú o sea, eso que tú encuentras tan caro hazlo tú hazlo tú o sea, te paso imagina, un bolsito te paso la lana te paso los palillos te paso los botoncitos todas las cosas que hay que hacer para hacer el bolsito hazlo tú ve cuánto te demoras y ves si te queda a la mitad de calidad de lo que lo hizo la persona ahí es cuando tú ya no te preocupas del precio una cosa importante cuando muchos compran algún producto hecho por pyme o que no sea de escala industrial piensa en el valor el valor sí, es un poco más elevado probablemente o probablemente no que también eso es un mito tú siempre preguntas el precio acá en Chile hay gente que tiene miedo a preguntar el precio no tengas miedo a preguntar el precio nadie te va a retar por eso pregúntame el precio y si no te gusta dime no, gracias es una opción muy válida pero un chamanto por ejemplo tú no estás pagando lana tú estás pagando horas de trabajo estás pagando conocimiento el know-how de cómo hacerlo bien porque si lo quieres hacer una no te va a quedar igual de bien y no porque no tengas la capacidad simplemente porque no tienes la expertise no tienes el tiempo de práctica que tiene la persona que ya lo lleva haciendo 10 años o 5 años o al menos una dedicación de un tiempo entonces no estás pagando un producto solamente estás pagando tiempo estás pagando talento ahora si no lo quieres pagar como dices tú hágalo no tengo problema al contrario yo insto a la gente que haga cosas yo por ejemplo si algo no me gusta simplemente voy a mi casa tengo mi pequeño taller y me pongo a soltar me pongo a cortar me pongo a trabajar y eso lo haces tú bien nunca te queda igual ¿por qué? porque hay alguien que lo lleva haciendo tiempo y se mecaniza de alguna forma aunque sea arte entonces no tengas miedo de ir preguntar cotizar de hecho siempre algo que a mí me gusta es poner los precios de las cosas sabes al tiro y entiende que el precio que estás pagando no es un precio para el producto como tal si tú juntas los ingredientes de casi cualquier comida lo vas a lograr que te quede igual como lo está haciendo una repostera que te quede igual como lo está haciendo alguien que hace un buen vino o alguien que hace un buen fumante no es lo mismo exacto ahí está todo el tema del valor agregado como digo yo y de hecho ese fue uno de los mayores criterios que tuvo Parcarauco para su selección curiosamente de hecho nos dijeron sabes que casi todo la típica frase todos son muy buenos pero elegimos exclusivamente a los que tenían el valor agregado entonces ahí también tuvo que ver un poco los pitchs que tuvimos que hacer de cada uno de los postulantes que eran 80 pero el valor agregado es una cosa que te hace único o sea tú puedes tener mira de hecho hace poco estábamos hablando de los micropymes un tema que salió a la palestra y nos preguntaban que yo había ofrecido enseñarles pitch y alguien me preguntaba por ahí oye pero ¿de qué le va a servir a un micropymes un pitch en este minuto? bueno porque un pitch al final del día es un pequeño discurso un breve discurso para poder vender y poder encantar con tu producto o con tu servicio entonces yo pregunto cuando tú vas a la feria tú te das cuenta que no hay un puesto de papas hay 20 puestos de papas y probablemente son las mismas papas probablemente el mismo proveedor le provee a los mismos ¿a quién eliges? ¿a cuál de los puestos de papas que hay dentro de una misma feria? eliges al que te dio el mejor pitch al que te saludó de forma distinta al que tiene su localcito de tal manera distribuida al que en vez de tener las pizarras negras tiene pizarras rosas no sé pero usted tiene pero usted tiene que saber que todo 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 emprendimiento tiene una historia detrás y si usted es emprendedor o microemprendedor también tiene que preocuparse de tener su valor agregado puede ser como uno dice bueno yo me niego a creer que la gente no pueda tener capacidad creativa pero puede ser que usted se asuma no tan creativo bueno observa el mercado de hecho una de las cosas que a mí me gustó mucho de un de un colega emprendedor que lamentablemente no le ha ido muy bien que el de la insolencia el que hizo los sándwich él contaba una vez en una en una entrevista que hizo que él observó cómo vendían sándwiches en la mañana todo en la mañana para los que se le van tan muy temprano iban a tomar el metro o van a tomar la micro siempre observas que hay un montón de puestos de sándwich y todos son la mayoría más o menos iguales un puestecito la persona con su sándwich estas como como canastas que son como como de plástico cuadraditas y ahí están todos los sándwiches ven todos iguales y él no él lo que hizo fue simular a estas niñas que vendían cigarros en la época de los años 50 y él en vez de colocar los cigarros en estas cajitas colocó los panes puestos en unas bolsitas preciosas que él mismo hacía con timbre y ya y era el mismo sándwich bueno el mismo sándwich tal vez no porque muchas veces era como una lámina jamón queso y te dan un él no lo preparaba con digamos un poquito más de amor y lo transmitía transmitía ese fuego entre comillas claro entonces ese tipo de cosas se pueden hacer entonces de repente no es tan difícil busquen los tips de las sets porque los tips están ahí hoy día insisto existe internet antes era muy difícil emprender ahora no es tan difícil y arriéjense las personas que están con la situación porque hoy en día ha crecido la tasa también de desempleo muchos emprendedores lamentablemente han tenido que prescindir de sus equipos ¿por qué? porque ya no tienen para pagarles emprendas yo a todo el mundo lo llamo a emprender a mí cuando alguien me llama llorando o se pone a dar vueltas en círculo porque lo echaron yo lo miro y me dan ganas de no sé de castellos no sé pero porque yo digo mira es tu oportunidad en este minuto de emprender ve lo que tú haces ve lo que te hace único ve qué servicio tú das que te hace único y potenciar un emprendimiento mira no es por ser autorreferente yo trabajo en un estudio jurídico me preocupo más de la parte comercial eso sí porque eso es como más mi área pero claro efectivamente cuando empezó este tema de la crisis oye olvídate como bajar porque ya al final todos decían no sé que la demanda o la causa o cualquier cosa dejémoslo para más adelante entonces claro las ventas se fueron a guatapique pero yo me di cuenta que yo sin poder sin ser una persona que sin ser esto un servicio escalable que yo misma podía generar mucha escritura y me puse a escribir y me puse a escribir 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 y por cosas del destino me contactan un par de personas para decirme oye sabes que a partir de la contingencia tengo que emitir un comunicado y veo que tú escribes súper bien tú me puedes ayudar en esto por supuesto y emito un comunicado y hoy en día tuve que contratar gente para mi editorial editorial que era una cuestión que yo la iba a lanzar a mediados del 2020 estaba súper planificada nada la tuve que lanzar rápido ahora estaba terminando de escribir mi libro ya el libro se dejó en el escritorio y estoy escribiendo alrededor de 50 o 60 escritos por día entre columnas entre discursos entre mira incluso la otra vez una niña me pidió que le editara el blog entonces y claro no es algo escalable pero en este minuto yo como emprendedora tuve que buscar algo que me hiciera única que yo pudiera hacer de una manera especial y si bien es cierto no escalable pero generé un nuevo negocio y ahora tengo que estar capacitando gente para poder hacerlo para abarcar un poquito más la demanda que estoy teniendo pero una demanda que va en alza en plena crisis entonces ahí donde te das cuenta usted busque aquello que en este minuto pueda ser absolutamente demandable y llévelo a lo concreto y si no lo puede hacer acá salga existen las regiones existe también toda una gama de personas que también necesitan ayuda y colaboración también puede ampliar las redes de contacto eso es súper importante nunca dejar las redes de contacto fue una red de contacto la que llevó a generar una feria en Parcarauco o sea imagínate una feria de emprendimiento en Parcarauco una cuestión no pensaba hace un par de meses por decirlo de alguna manera claro porque Parcarauco si bien es cierto es una tiene un factor humano detrás muy potente uno sabe que tienen como sus tiendas muy establecidas sus locales que no son alcanzables para cualquiera no son algo asequible uno sabe que no cualquiera está ahí y hoy en día no hoy en día hay una apertura para que las pibes para que los nuevos para que los que vienen entrando y que están en la situación que estamos tengan su espacio ahí entonces imagínate lo bonito que es esta cuestión de las redes y las comunidades cómo se expresa desde el que está más arriba al que en este minuto está peleando el día a día entonces esa es la magia que yo digo de emprender y que bueno todo el mundo me dice de repente cuál es la locura de emprender pero de repente no le dan ganas de mandar todo esto a la punta del cerro y he encontrado a mucho con mucha tristeza lo digo que en este minuto se está cuestionando el emprender y está pensando cómo hacer un currículo no lo hagan o sea sigan adelante busquen ayúdense una mano lava la otra y las dos lavar la cara lo día a la Rocío Fonseca hablábamos que ella es la gerente de innovación de Corfo hablábamos del tema de que a muchos les quemaron los locales oye pero hay algunos que tienen locales préstale un espacio en tu local y que venda sus productos o sea si tú tienes un local y resulta que el otro tenía un local y se perdió bueno dale un espacio un pequeño espacio para que venda sus productos para que tenga una vitrina o potencia el tema del marketing digital tenemos a la Carla Navarrete en la mesa de emergencia que olvídate como sea perdón la palabra descristado haciendo asesorías de marketing digital para que la gente empiece a mover el marketing digital o sea imagínate de una crisis sacamos potenciar y acelerar el proceso de digitalización mucha gente no tenía un e-commerce mucha gente no trabajaba su producto a través de redes sociales y ahora lo está haciendo ¿por qué? porque le quemaron el local entonces tuvo que aprender rápidamente a manejar un Instagram a manejar un Facebook y de esa forma están apaleando la crisis entonces al final se dan cuenta todo es oportunidad bueno de hecho las crisis las podemos ver de dos formas como algo letal o como una oportunidad sobre el mismo e-commerce si bien en Chile está en pañales casi todos pueden entrar a web y no voy a pasar comerciales pero vean hay muchas páginas que son de autocreación si en pocos pasos una persona que no sepa hacer un sitio web va a poder contener va a poder tener un sitio web en el cual va a poder vender en línea hoy día hay formas de despacho y lo encuentro genial hay muchas normalmente no voy a pasar comerciales pero hay digamos formas de despachar y son baratos no le tengan miedo al despacho yo personalmente le tenía miedo al despacho y empecé a ver que salía 4.000 5.000 pesos a cualquier parte de Chile y en dos días en un día es algo rápido es económico y el volumen salvo que sea muy grande no debiese ser una complicación para nada imagínense en mi caso una botella que solo la botella pesa casi más que el líquido porque es una botella que tiene que contener la presión de un espumante y aún así dos botellas para poner un caso dos botellas a casi cualquier lugar de Chile vale 5.600 pesos en un despacho estándar entonces no es algo caro dos botellas son un buen producto digamos y ustedes podrían pedir así como eso imagínense algo pequeño artesanía madera lana o productos comestibles van a llegar rápido hay muchos tipos de despachos y hay motocicletas que llegan en minutos y el despacho es bastante barato se pueden usar las plataformas se pueden usar esas redes y van a poder de esa forma mantener clientes ahora lo que decías tú la asociatividad sería genial porque si yo vendo fierro y alguien vende maestranza y se juntan la potencia es tremenda te compro el fierro para hacer lo que estoy haciendo yo entonces se puede dar ahí una sinergia y no solamente entre micros y pymes yo creo que el llamado es hacer una sinergia entre pequeña mediana y gran empresa incluso los micros poder desarrollar poder desarrollar algo poder desarrollarlo en conjunto bueno y recordamos entonces la página web de BillRoss es BillRoss.cl y además tiene sus redes sociales por supuesto que es arroba hidromiel BillRoss en ambas redes sociales idéntico hidromiel BillRoss ahí está hidromiel BillRoss bueno estamos acercando a los mil seguidores vamos que se puede hidromiel BillRoss y ahí también está la página www.billross.cl si usted quiere adquirir BillRoss ya sea en versión espumante o versión pequeñita botellín lo puede hacer a través del e-commerce a través de la página a través de las redes sociales y además en nuestra hermosa feria que vamos a tener reiteramos para los que se vienen los que llegaron a la colita del programa que feo pero también reiteramos la información para todos aquí en Radio Lab la radio del emprendimiento del día 2 al 8 de diciembre va a estar BillRoss con su stand y además van a estar otros emprendedores por supuesto en Parc Arauco y en Arauco Maipú así que estamos abarcando dos comunas gigantes no diga que no lo dijimos yo voy a estar en Parc Arauco todos los días vamos a estar ahí subterrizando la feria de manera muy entretenida nada me encanta pero no quiero pensar cómo vamos a llegar al 8 horario mall horario mall pero está bien porque los emprendedores tenemos garras podemos hacerlo y no sería la primera vez que trabajo en horario mall así que un poco de bagaje hay oye y una cosa súper importante elija PyME seguimos con la campaña de yo elijo PyME ya hashtag elijo PyME esta campaña usualmente o sea lo que estamos tratando de hacer con esta campaña es buscar que las personas elijan las PyME para efectos de hacer sus compras y todo lo que tenga que ver también con proveerse como decía Julio busque su verdurería cercana busque su panadería cercana empecemos a mover la economía desde los pequeños desde las micro desde las medianas ¿por qué? porque finalmente ahora es el momento que nos toca se desabasteció el supermercado no aporta no aporta hay en alguna parte un emprendedor que está buscando clientes y usted en este minuto necesita abastecerse ¿sale un poco más caro? sí sale un poco más caro pero más caro le va a salir el tiempo que perdió haciendo una fila más caro le va a salir el tiempo en el cual usted va a estar buscando ese producto que encontrarlo y pagar un poquito más pero también va a estar ayudando a una familia emprendedora de Chile y eso es absolutamente positivo y es una oportunidad dentro de esta crisis que estamos viviendo bueno ¡FENIO! querido FENIO dígame nos quedan más saludos nos queda algo más pendiente de nuestro tintero estamos en la campaña como bien lo dijiste de El Hijo Pyme y lo que hacemos en estos casos al final de los programas es llamar a uno de nuestros emprendedores para que nos comente acerca de su emprendimiento perfecto entonces hacemos el llamado para que en los próximos minutos o en la próxima hora empiecen a comentarnos todos los emprendimientos que tienen para poder empezar a realizar todo lo que es el movimiento en redes sociales por Radio Lab recuerden Radio Lab Chile y vamos a tener absolutamente toda la información vamos a tener el seguimiento de todas las instancias que vamos a tener en ASECH así que en ese sentido vamos que se puede Radio Lab absolutamente informada de todo lo que está pasando hoy día nos tocó hablar de resiliencia de todo lo que está pasando de las iniciativas ASECH pero lo más importante de nuestro gran invitado Julio y de Bill Roth yo soy una fanática de hidromía no se se dieron cuenta soy una gran fanática de hecho eso es lo bonito yo digo igual como los dealers en las películas la primera es gratis yo por eso a todo el mundo lo invito vaya beba de verdad búsqueme en las redes sociales soy muy accesible dígame hola me gustaría probarlo si ando en la sexta región normalmente hago algunas rutas de 4x4 a la cordillera ya sea cuando haya nieve etcétera y siempre ando con una botella en un cooler en el auto o más oye eso también es súper típico es también un tema que se me queda en el tintero ¿cómo un emprendedor siempre anda preparado? ¿te has dado cuenta? bueno la mayoría de los emprendedores tienen la particularidad de estar siempre atento a una oportunidad de negocio creo no ser el primero ni el último espero y esa es la idea o sea ¿por qué llevo varias botellas? y si vendiera llaveros andaría con un bolso lleno de llaveros porque muchas veces en todo lugar hay un posible cliente y el momento de vender puede ser cualquiera y cuando digo cualquiera es hace poco destapé una una cosa común destapé una botella fui donde un conocido en un emporio X llevé Bill Ross para dejarla ahí para que la venda pero tenía siempre una botella en la llegan dos o tres amigos de él quieren probar qué es oh qué rico qué es adivinen le dijo la persona con la que estaba hablando yo bueno no adivinaron por supuesto un espumante de miel bla bla doy mi pitch completo eso es importante como decía Patricia tener un pequeño pitch para no dar la lata y para ser súper enfocado en lo que uno tiene el pitch no se refiere a estar dando una gran charla simplemente dos o tres cosas importantes de lo que es su producto díganlo díganlo claro tengan las palabras ya elegidas ojalá prendidas frente al espejo de cómo lo van a decir para que de esa manera puedan transmitir claramente qué venden qué hacen entonces claro les cuento de qué es lo probaron primero porque a mí insisto la primera es gratis y curiosamente uno de ellos era creo que el presidente o algo así la cámara de turismo de San Francisco de Mostazal le gustó y si no hubiese sido por el estallido social estaría en el Montiche hoy día también dando algunas vueltas por allá entonces nunca saben dónde va a haber un posible cliente y yo siempre digo no hay persona que no te pueda servir de algo ya que no sea un cliente o un consejo muchas veces incluso te puedo decir sabes que a tu producto le falta tal cosa y eso era esencial para mejorar tu producto exactamente oye súper importante no y a mí me pasa también que yo siempre ando con la mochila yo ando con mochila y cartera yo me digo ¿por qué ando con mochila y cartera? porque sabes que yo las veces que no andaba con mochila y cartera puta que me he arrepentido porque en la mochila llevo mi oficina portátil ando con el computador con el iPad con todas mis presentaciones con cables para todo todo tipo de situaciones con cámara ando con todo y y con contratos también y en la cartera ando con las cosas que tienen que ver en una cartera mi billetera etcétera todo esto tengo que sacar carné porque se me venció el día de mi cumpleaños eh ando con el carné vencido ups bueno no no lo voy a hacer hoy día lo primero que vi yo ayer de hecho es como todavía no vence ya todavía no vence no el mío venció y me enteré cuando fui a pagar la isapre porque como buena emprendedora tengo que hacer mi ahorro voluntario porque no me cuentan en ni una planilla y claro cuando fui a pagar la isapre me ofrecieron un cambio de plan y me gustó el cambio de plan y no lo pude hacer ¿por qué? porque el día del carné venció así que me di cuenta tres días después bueno no importa ya llevo siete no importa mañana yo creo que me voy a dar el trabajo de ir a sacar carné pero bueno entonces ay el pasaporte también me venció uy todo vencido Dios mío bueno que eso es un llamado yo creo hacer también al estado de Chile el estado de Chile vive gracias a los pymes los grandes contribuyentes a todos los contribuyentes entonces nosotros proveemos el recurso para que el estado haga grande esta nación por ende también pónganse un poquito en ese sentido en el lugar del emprendedor faciliten los documentos háganlo más fácil agilicen toda la gestión registros civiles esencial para muchos movimientos no lo detengan insisto hagamos un mejor país pero no solamente los contribuyentes sino también el estado que el cual está llamado para eso de hecho es su trabajo yo al creador de Quirón Juan Pablo le mando un saludo una vez dijo una frase que a mí y ahora ya se la quité así la digo a cada rato que es Chile puede ser un país más bonito por supuesto es un país precioso y puede ser aún mejor de verdad que puede ser el jardín del Edén pero para eso no solamente necesitamos a unos o otros todos y muchas veces el problema no es una crisis económica es una crisis social y moral entonces pongamos un poquito todos del trabajo y como dijo algún día si no me equivoco Kennedy no pensemos qué puede hacer el país por uno sino qué podemos hacer nosotros por el país exactamente porque los emprendedores son los llamados a cambiar el mundo así que bueno hoy día tuvimos un lindo programa Vivi te mando saludos te imagino arriba de un velero como siempre yo quiero ir por cierto Vivi todos queremos ir al velero no pero la Vivi yo sé que está guerreando por que el mundo sea mejor la Vivi la Vivi es una de las emprendedoras que yo más admiro la admiro por su historia la admiro por la garra que tiene es una mujer que no sé es de otro planeta cuando yo sea grande quiero ser Vivi bueno no de verdad la Vivi yo la adoro así que Vivi saludos manda aunque sea un pescado del velero pescate un pescadito te adoramos Vivi te queremos te echamos de menos Feño muchas gracias por este programa siguiendo aguantando esta loca que es la Pati muchas gracias a ti por aguantarme a mí estando tras cámaras bueno Feño y lo más importante les recuerdo que la SESC tiene feria a demo feria del 2 al 8 de diciembre vamos a estar en Arauco Maipú en toda la comuna de Maipú y además en Parque Arauco mostrando todo lo que es la energía emprendedora su servidora va a estar ahí promocionando todos los pymes sacando pero no sacándonos pero lo mejor lo mejor lo mejor de nosotros llevando la magia emprendedora a todos y a todas así que y por supuesto nuestro gran invitado va a estar ahí con su maravillosa hidromiel así que atento todos los que necesiten proveedores se viene el año nuevo esto sí que es champañazo chiquillos eso es energía y celebración así que exacto aquí tiene champaña así que vamos que se puede vamos con el emprendimiento en Radio Lab la radio de los emprendedores Julio muchas gracias por la invitación feliz cumpleaños atrasado para ti feliz cumpleaños para mí feliz cumpleaños para todos los que cumplen en noviembre el mes más sensual para nacer mejor mes gente muy especial la de noviembre gente power nace en noviembre gente que nació producto de una noche del 14 de febrero sí nosotros somos el resultado del 14 de febrero somos el resultado de mucha celebración y lunas de mieles por ahí en el mundo exacto somos el resultado de eso y por eso tenemos tanta energía vamos que se puede hoy día tuvimos a Bill Rose a Julio su fundador que va a estar en la feria del 2 al 8 en Parc Arauco y también en Arauco Maipú nos vamos hoy día esta fue Patricia Rojas baby te echamos de menos esta fue Patricia Rojas Factor M Mindfulness todo lo que tiene que ver con emprendimiento en Radiolab la radio del emprendedor nos vemos chao chao suerte nos dejaron casi sin aire de tantas locuras risas datos y copuchas nos esperamos en el próximo capítulo de Factor M energía emprendedora somos lo que tu emprendimiento necesita un shot de motivación en Radiolab Chile la radio de los emprendedores